Escuchando a Morge Muel y también Julián del Real Yo me acordé de un amigo que les voy a platicar Llegaron hasta su rancho, gritándole y empujones ¿Cuál es tu nombre y apodo? Le decían esos zampones No hubo más que contestarles todo lo que me decían Pa' que no golpeara a nadie los supuestos policías Y ahí le va mi compa Carlos, y arriba el charco, seguro ya Dos días me tuvieron preso en un huartucho infernal Cuando le pusieron precio a mi vida y libertad Cuatro millones de pesos pidieron sin titubear Dios me concedió la dicha volver mi gente a mirar En el maldito negocio debes saberte cuidar Pues salen los envidiosos que te quieren acabar Bacando de cananea se divisa mi agua prieta Cuando trate de negocios yo les abriré la puerta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!